¡Dios mío! No puedo creerlo ¡Dios mío! ¡Accedente! ¡Accedente! ¡Ay, qué bonito! ¡El castillo se convirtió en un robot! ¡El castillo es un robot japanes-war, amigos! ¿Pero qué es eso? ¡Adelante, japanes-war! ¡Llegó la hora de salvar a japanes! ¿Qué sucede? ¡Vámonos, amigo! ¿Qué digo? ¡Ah! ¡La empúja hacia atrás! ¡No está funcionando! ¡Tienes toda la razón! ¡Hitosu-chi no shinje-chan! ¡Wake down the... 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 Lo veo y no lo creo ¡Termínala! ¡Mi división, trávense! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí, comandante! ¡Vámonos de aquí, comandante!